Hola chicuelos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo gameplay de MrBeast. Ahora aquí dice, que daremos inicio a un espectáculo de magia, en eso llega Jimmy, y es parte del show, ahora ya va a empezar, dale, dale jeje, bueno creo que van a desaparecer a Jimmy pipipi, está como muy viejo ese ataúd y polvoso, pobrecillo, te irá mejor en el más allá Jimmy, ni modo, dice que se lo van a llevar al más allá jaja, desafortunado disque, pero la realidad es que tiene una fortuna Jimmy, a la que se ama patas de cabra, wey no se secuestran a Jimmy, y ahora el cerdo payaso se nos lleva a Jimmy, disque nos lo va a regresar dice, pinche cerdo mierdero, pero apúrate nena llevo todo el día esperando, ya hasta se va a secar mi boca, ahora va a sacar un Jimmy de globo no puede ser, jajaj, es el Jimmy más falso que su peluca, y la gente ni se inmuta pipí, aquí ya la gente duda, obviamente no está bien wey, notó algo raro en sus ojos de globo, no bueno, ya nos vamos con PewDiePie, aquí tomando su chan aire fresco, y otra vez el pinche cerdo mierdero, disque vendiendo manis al lado dice, y hay parte gratis, Dios lo quiere drogar de seguro pipí, mo lo aceptes please, chinga dijo que sí, que es mal mijo, mira como se lo embute, Dios mío Dios mío, por qué lo has abandonado, y hay parte se come dos, por qué eh, estás viendo y no ves pipí, ahí le va a dar el tercero de seguro, le atina y todavía lo acepta, lo apuesto, no, y se lo traga y lo disfruta, te va a dar diarrea, lo apuesto, por qué mijo, te quieres morir o qué, ahí se va el cerdito que quiere ahora, y se disfraza de chef y está vendiendo limonada, chinga ya le dio sed, y otra vez le va a vender cosas de dudosa procedencia, pues mucha suerte tú dirás, pura cosa gratis, no lo aceptes please, jajaja, y todavía, le dice que se tome un garrafón de limonada y acepta, bueno putas pensativo, bobo, y ya le dio cagalera al pobrecito, apuesto que en el baño se lo llevan como a Jimmy, y ahí se va ese mierdero yéndole a poner candado, está loco, te irá mejor en el cielo paí, tienes que dejar la obsesión con los chicos youtubers puerquito, aquí paí Jimmy se encuentran cara a cara en el calabozo por confiados, por no desconfiar de los desconocidos, plática normal de amigos justo después de un secuestro, todo tranqui, paí ese sonido, aquí un rugo payaso hablándoles, y nosotros bien los amenazándolo por feo, además dice que solo ellos pueden ayudarse para salir de ahí, y que esto de buen humor, menos mal, preguntemos que quiere, ahí va a sacar su trauma frustrado, esas mentiras ya me las sé, ahora resulta acosador y traumado con nuestro éxito, ahora resulta que hoy debemos jugar sus difíciles y mortales juegos según, de verdad se cree el poderoso, además no queremos jugar obvio, ahora nos quiere convencer de jugar por favor, dice que borrará nuestros canales si no lo hacemos, nos dirá las reglas, a cada uno nos dan un teletransportador, para movernos de un lugar a otro, y la temática es la mitología griega, y para que logremos ganar debemos pasar todos los juegos, o perderemos nuestros canales y a los suscriptores, y luego si ganamos hallaremos un trofeo dorado, y si alguno falla ambos perderán, pues yo creo que si vamos a poder ganarle a este payaso cirquero que no más no tiene nada mejor que hacer, bueno pues vamos a jugar, obvio no perderemos nuestros subsimenos por su culpa, y no podemos perder y amonos si vamos a jugar bien, ahora ya nos va a teletransportar, vamonos ya de una vez, oh miren esto, aquí estamos en una especie de campo, vamos a tomar ese control de una mano mecánica, por este lado esta cosa, aquí dice grabando el juego, hablaremos con el árbol mejor no se ve muy bien, dice que no se siente bien hace días, ofrezcamos ayuda, bueno creo que deberíamos encontrar a la curandera para el pobre árbol, nos ofreceremos encontrarle y pedirle la medicina, de nada arbolito, vamos a picar esta flecha para movernos, caminemos, oh miren una pobre gatita en lo alto, jaja esta chitosa su carita, vamos a subir para poder ayudarla mejor, apretemos el control, bueno su vamos a ver que hacemos jeje, y no pudimos hacer mucho lo siento, oh miren este señor se ve cansado, hablemos para ayudarlo, hola, oh miren es un dios de los metales que hay en los minerales, uy no jajaja random dijimos que somos youtubers ay, no más lo confundimos ni sabe que es, vamos a ofrecer nuestra ayuda, quizás la necesita, tiene sed pobrecito, creo debemos traerle el agua de coco, un coco que quiere para que tome, vamos a ver que podemos hacer por él, como vamos a conseguir un coco, ni modo, ay abuelito ay vemos que hacemos no te mueras no más, de nada abuelito adiós, aquí hay una tablilla agarrémosla y ámonos con ella, jeje bueno aquí nos vamos a estar teletransportando como ya saben, vamos a escoger donde ir, estamos en Grecia, escogimos a de Jimmy ahora, podemos cambiar de personaje, jeje agarrémos esta escalera, aquí la flecha nos señala algo por abajo pero nada, ahí ya hay un minotauro, ok para nada esperaba esto, ayudada, jeje perdimos, intentemos de nuevo con las indicaciones, una bola, aquí otro monstruo, un ciclopé, y otra vez la cajeteamos a, ni modo ahora estamos cerca de una especie de carpa en medio de la nada, tenemos pinturas y un pincel y aparte una cuerda chica, entremos a la carpa a ver que pedo entremos jeje, hola, creo que es la curandera, ahora tal parece que por ser mexicana es curandera me lleva el tren, bueno creo que ella está como tristona, primero nos presentaremos jeje, vamos a ayudarla también, bueno nena que tienes, chinga se perdió su gata, ah es la gata de caras raras de la primera vez, vamos a ofrecernos encontrarla y cuando la tengamos la cambiamos ayudemos la subamos, pobrecita jaja, bueno estamos buscando aquí una puerta, entonces por intuición de cosas que sabemos usaremos la escalera para tocar la nariz del gato, pongámosla y veamos si se puede, bueno ya estamos cerca, solo un poquito más y valimos caica, ni modo, rentún por favor, aquí ya tenemos el agua de coco, oh no un agrifo no me suena bien, un acertijo, bueno ni modo, y ahora nos amenaza genial, vámonos, creo que ya no podemos pititi, si, que raro, uy si pues no sabría decirte, jaja, este creo es un perro jajaja o no, este voy no se por qué preguntas esa cosa, yo que voy a saber mejor dime tú, bueno la oruga, una oruga enferma jejeje, bueno admite al menos lo intentamos, pero seguimos valiendo mauser, no me sorprende, porque a mi, ay no ahora tenemos que soportar a los gnomos, me lleva, desafiemos lo mejor, y volvimos a valer mierda por pendejos, no me sorprende en este punto póker a mi, ahora estamos en Adalandia con un unicornio, vamos a ser más cordiales esta vez nos presentamos, a es niño jeje, como si no fuera suficiente, nos estamos ofreciendo de nuevo los más caritativos, ok está aburrido y a mi que, no es cierto, ya veremos como animarlo ni modo, yo creo que le damos el libro de chistes que está acá, veamos donde está, aquí está jeje, que se entretenga y nos largamos, vamos a dárselo pobrecillo, está solo, chinga resulta que está cerrado me lleva, abrimos un, este vamos contárselo, jejeje somos muy chistosos, le vamos a ver una diferencia entre Justin Bieber y el unicornio, creo que ese chiste no le va a dar risa a mi no me dio, por algún motivo que desconozco chance y si, bueno que uno solo aparece en sueños de niñas adolescentes, y otro solo se dice que WTF, ahora diz que somos el más chistoso como ves, ámonos de una, bueno de nada unicornio pero ya me debo de ir de verdad, ahora si ámonos, ay no encontramos el trofeo y aparte un duende malicioso, valimos de nuevo, bueno medio metro que te traes con nosotros enano, chinga creo que ya valimos pipipi, en efecto ya no quiero nada, bueno aquí seguimos recolectando cosas ámonos, aquí estamos en un barco, y somos Jimmy, presentémonos, ala este si nos conoce que bueno, y también es de ciudad de México como la curandera, ok un gusto chamaco, ahora si nos caíste bien, un fan jejeje, bueno vamos preguntemos por su barco jejeje, así aprovechamos chance y nos lleve a algún lugar donde tengamos que ir jeje, y te preguntemos, es conocedor al parecer que alivio, jajajaj cancerbero, que fumado está este juego jajaja, bueno aún así queremos ir ahí, bueno parte del juego es que tenemos que ir, chinga y como siempre tiene que ser favor por favor, bueno veamos que hacemos por el chinga dolor, te lo juramos nene, ahí te lo traemos, de nada chamaco, pero primero vámonos a otro lado, chinga y acá un musu pero en grandototote, y pasamos la línea y estamos valiendo caca, aquí nos hicimos tantito pa atrás, nos vamos mejor jeje, hablemos al caballito pa que nos ayude, chino nos hizo caso, aquí recogimos algo, agarremos la manta roja que está acá, entremos, chinga aquí no debimos entrar ya nos cargó la tiqui verga, medusa no ojo, porque a mí, pipipi, aquí seguimos agarrando cosas, ahí dice que debemos subir pero como hey, jeje esta vez vamos a burlarnos del minotauro, ven acá cuernudo, te estaba esperando dale, dale vente, o tienes miedo, mira como tiembla la ira, dale ven, y bueno como acaban de ver eso no funcionó, era obvio pero al menos lo intentamos, jejeje aquí unos troles grandotes, chinga los estamos dejando inconscientes jajajaja, lo siento mis amigos es necesario, uy no creo que no funcionó pipipi, si funcionó loco, lr, por primera vez, que felicidad, miren eso aparecieron unos resortes que bueno jejeje, ah que felicidad, ya nos vamos, aquí lo vamos a intentar de nuevo, pero con los zapatos, dale ven, ole, es ole, ahí se va y se fue, a la verdura, hey no regresa por nosotros y se fue, ándate mejor, mejor, jaja que se vaya, se va a caer, se va a caer y se cayó, bueno aquí lo vamos a acomodar, estas piedras como en el papel que tenemos guardado, unas cosas por aquí, otras por acá, ahora si veamos, ahora creció jeje, bueno acá con las pinturitas vamos a pintar esto como todo un da vinci, jeje ahorita vas a ver, ole mi negro, dale véngase, jeje que valistes, lo derrotamos de ale, si pudimos con el minotauro jeje, siempre ganamos ya vieron, o que la verdura, pero bueno toco ser humildes, obvio no se los muestro porque a mi eso no me lo pagan jeje, agarramos un chingo de cosas, de nuevo el trofeo jeje, otra vez medio metro pero toma la que te saco el nomás, aquí nuestro compadre, vamos a hacerle agujero al toco John, pa nuestro otro compadre, pa salcoco ámonos, toma compadre refresquese, vaya que tenías eh, bueno de nada compadre, pa eso estamos los carnales jeje, pero ahora que lo dices y mejor dame algo, tranquilo yo consigo el fierro ese, gracias compadre, claro claro yo te dibujo que quiero, sale gracias pap nos vemos al rato para tomar dos jeje, sale, ahí te traigo eso gracias, gracias, ok aquí vamos a ver si bajamos ese pinci gato que no quiere, a ver esto y valió tiki verga lo matamos, a ver por acá que hacemos jeje, y le dimos en la mauser de nuevo, órale que padre perdimos me lleva el tren, en mi defensa el gato no coopera, aquí veamos vamos a tirar a esta hormiguita que come madera dulce, y lo cortamos, ahora si, órale ya cayó, sale ya cuídate, suate con tu dueña, xcalé, bueno creo tenemos que llevarla porque pues si está tontada, hola chamacona, aquí está tu gatita que le gusta el mambo que sale a bellaquear, no es nada nena, pero lo que vine, necesito una poción wey, chinga, a ver ahora que nos va a pedir, eres muy pedilona wey, que saber, órale no más eso, ús super fácil de conseguir ahora iré, a chingar a mi compadre el unicornio jajaj, chinga mi pedo, órale gracias, ni modo ya me tengo que ir baby, no pues que detallazo, un topper para la lloradera, adiós, coño compadre ni modo sufrele neta, que si necesito bastante, de vuelta nena ahora si porfa, apúrate, entrégame se me enjurje que si lo necesito, ojalá no le de diarre al pobre árbol de tanta porquería que le está poniendo, rápido nena, andale así rapidito, bueno si si si, gracias nena, muchas gracias te creo te creo, embuitase compadre, fondo, fondo, inga sumaré, lo cambio de nacionalidad, felicidades, no es nada migue pa eso estamos, no agradezcas verdaderamente fue un gustazo, pues si rejuveneció bastante se nota, pues ha de ser bien sabio, a ver vamos a hostigarlo tantito, inga ya se que preguntar sobre el coso ese del acertijo, pero esperemos tantito, a ver nos dio un estere, órale un pergamino, thank yous, muchas gracias te la rifaste bro, si me va a servir mil gracias, vamos a leerlo, ya se que hacer con esto, esto es para medusa, vamos bien, bueno preguntemos eso, es que realmente si nos surge parece loca, ah mira la respuesta es el humano, ahora y porque o que, allá por como vamos creciendo, si está genial el acertijo, gracias por la explicación mi bro, ay si diz que lo sospechamos, ay no digas memoadas, sale gracias, aquí ajá con el pergamino, venimos de pedilones a nuestro compa, el agua de coco para quitar la sed, aguita coco yo tengo que beber, aparte re chingón en 123 mambo, ya termino nuestro artefacto servicio 10 de 10, recomendado que le compren, puro servicio express, gracias al mil, aquí en casa de mi comadre la más víbora jeje, orale ahora si te va a cargar pero a ti la verdura, y una cosa teníamos que hacer y lo hicimos mal a dios, aquí ya vinimos a humillar a nuestra comadre la santa grifa, obvio nadie antes que nosotros si somos la mera riata nena somos de barrio, si y déjame pasar con todos mis hijos menos el de atrás, tras, orale reina si andas muy alterada, cálmate, y yo que cariños te hice si vienen son de paz, me llevo al tren, me retiro ni modo pipí, aquí ya estamos arribite y ahora, si con la mano lo movemos nada de andarnos subiendo ya una vez, nos rajamos la mandarina en gajos pipí, aquí insertamos música iluminati, miren no se que hacemos acá jaja, que se abran las piernas, ay no perdón las puertas jeje, entremos, miren un búho me lo llevo, ay no, otro grifo, ahorita no porfa, y nos mataron, que novedad, vamos a encerrarlo por grifo, como hace la policía de México, y soporta, jajaja pobrecito, pues si wey como se va a escapar, ahora si vámonos nosotros ya de una vez, hay que hacer una caña de pescar caballos con una manzana, esto y esto y esto de acá jacip, ok huélelo, huele la deliciosa manzana que rico, andale pis 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 pis, vente vente, eale, vuela vuela, vuela, ahora si andale aquí, ahora si disfrútalo bebecito come bebé, ok ya ganamos jeje, buena onda jejeje, ya con el podremos subir al otro extremo, vuela chiquitito, sube y atreerriza a juana, miren lo veo me gusta y me lo llevo, un artefacto, ahora si ámonos me bajas y te dejo ir, dale, dale a la tiquichingada chiqui baby, gracias nena andate a dormir dale, muchas gracias caballito te queremos y te recordaremos jejeje, pongamos esto acá jeje, se nos fue y se marchó y a su barco le llamó libertad, una llave, ok ahora otra vez con la víbora de tu suegra, un sombrero de acuache pa que, ni yo se, ja 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 dios, ya que eres tu, agua cadabra patas de cabra, chiquitichacata la bimbomba, agua, agua, ra, ra, ahora el buito, ni modo te irá mejor en el cielo, ahí va a salir y la vamos a sorprender, que pase la desgraciada, que pase la desgraciada que no quiere pasar jejeje, sejo el burro, tu cena nene es que también tu, tapa tu cara o algo, lo asustas bruta babosa y hermana, pues que te digo, está buscando tu dignidad, y no la encontró y se fue boom, fo ya te viste hermana, estás muy fea, adiós baliste, justo a tiempo pinci víbora, en tu cara víbora, uy que alivio que se empiedró jejeje, miren ese guay, hola bueno pues de nada, pero ajá no sabía que fue por ti ja ja, pues órale de nada un placer chamaco, ahora que hablas de agradecimientos, pues si hice mucho por ti hoy, bueno pues nos lo llevamos de esclavo, y aparte músico excelente servicio, pues ya vámonos porque yo me aburro rápido la verdad, aquí vamos a seguir recogiendo cositas, ja 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 un pollo frito what the fuck, y una pecera, quien sabe en que momento, pero encontramos a lorenzo el menso, y pues a lo que vine, dale ya llévame a la isla por favor, pues si wey te traje tu puyo, que hables lo menos que puedes hacer, vámonos porque el tiempo nos falta no nos sobra, andemos marinero, hijo su singada mare mira nada más que cosa, unas sirenitas podridas porque están verdes ja ja ja, de puro pepino y alga que comen, órale que padre y valimos chinga, y el otro pendejo que nos sigue, inga su mare hay, y también federicas, por no decir más, vamos a llamar al músico, y que nos levante a las huebonas de las hadas de favor, dale mijo echesela, tiriririr, despierten nenas porfa, miren jejeje, surtió efecto, ay estas si están bien tiernas y bonitas, pero nomás es una que veo, además mira orale que padre nos uso de reloj, pero hablando de favores ya te la sabes, ajá pero fingiremos ser muy amables, pues préstame una que me dio sueño jeje, oh wey polvos mágicos, y gratis, contra que están bien caros, orale que detallazo, si 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 ya vete shu, no importa, gracias por el detalle chaparra, pues no me dijo pero ya me imagino jeje, pues se va nuestro compa pues sale carnal, otra vez el lugar illuminati, producción inserta la música, orale un brillito, ahora si ya somos ricos jeje, aquí otra vez nuestra amiga la santa grifa, y le va a cargar la santa porque le tocó, a huevo la fusilamos por mentirosa, y pues si ya la derrotamos, aquí no se que hacer jajá, sirviente ven por favor, así me sentí jajajá, como una roca tallada veamos, analicemos subnormal yo creo, gatitos y más gatitos, aquí vamos a jalar su manita, sorpresa aya, a guita en hora buena jejeje, tilín tilín a alguien, a lo borgo pirañas pues ojalá no salgan, pues si se ve medio peligroso sinceramente, probablemente se haya ese dicho lugar, ok aquí si hay unos verdad y hey, regresamos apretemos la garra, y usemos nuestro artefacto dorado, tilín tilín, eale pescando a la antigua nenes, ámonos de una vez ya las tenemos, vamos a guardarlas, hola horas y podridas, vayan a xingar a otro lado, tomen, es mi regalo para ustedes jeje, ahora si por fin nos libramos de ellas, que pesar eran, ámonos compadre a zarpar, xinga sumaré jamás nos dejan tranquilos, Úsula eres tú, valimos ya nos llevaron, porque a mi, bajemos o la tripón, digo tritón, no se pero algo me dice que necesitamos ese tridente, a ver veamos jeje, un creo no podemos, chin otra vez el dragón este musu, chingando gente, ay no esta vez si valimos y solitos entramos pití, miren pusimos el tronco, y le echamos una sustancia sospechosa jajajaja, bueno regresamos con musu, jeje lo burlamos y nos fuimos, y el centro pero sorpresa, no importa perdimos aún así, ay dios mío, lo vamos a intentar de nuevo, pero ahora vamos a poner un círculo, ok ya provocamos a musu, está tratando de entrar y comernos, ahora somos astutos y nos pelamos, y el valió porque se adhirió por el pegamento, lo derrotamos pero pobrecillo, inga toda su santa mauser, continuemos, me lo robo, hola cosa morada mira, pues si no es para que te asustes, no soy bruja, y que creíste que sería así de fácil, pues no es un ave fénix, no podrías dañarle con fuego, valiste, adiós moriste, ay muchas gracias pajarito, gracias por toda tu ayuda, jejeje te debo una, cuídate mucho mil gracias bonito, y se jue, y los gnomos valieron, por atacar en grupo les toco a todos, esto es mío, y ahora si amonos, hola agua vamos a tirarnos jeje chapuzón, hola tripón, digo tritón, a ver aquí chiqui chiqui, uff que suavecito, desmime, ni modo no te lo preste, pero ahí me lo llevo, ahí te lo doy jeje, Federica ya me tenías hasta la tiquichingada, amonos el kraken ya murió por suerte, a navegar a navegar, orale ya llegamos, thank yous, que nervios quiero ver a cancerbero, que emoción, si gracias cuídate chamaco, un gusto vete, ya se fue, vámonos hijo su singada, creí que era el cantante, y es un xingao perro, me timaron, ya decía yo, que muy humilde, si estaba fallecido, jajajaja, valimos lo despertamos, intentemos de nuevo, ni modos, ahora con una carnada, o sea el pollo, y la madera esa de los gnomos, ahora si valieron, huele a pollo, que rico y eh, que brutos no nos quitamos, ahí ni modo, ahora si adiós, aquí ya nos vamos, dejamos todo y ámonos, ahora si ya tragaron perros, y se volvieron a dormir, jeje que suerte, ahora vámonos a llevarlos, a la chingada donde pertenecen, valimos por el chingado ruido, a ver de nuevo, solo que ahora hay, que ver no hacer mucho movimiento, y no despertarlos, el aceite sirve muchísimo, y no hacemos ruido, vamos a ponerlo en cada ruedita de, eh ale, ya los dejamos, ok ahora si vamos a entrar, jejeje, por fin es una gloria, hay un muertito, miren este baúl brilla muchísimo, será que lo abrimos, hay que buscar como, un tenemos que observar y hallar, que sería, allá lo que hay en el trono, unas cosas por aquí, y otras por aquí, ele, eso por fin el trofeo, que bien se siente, oh regresamos, por fin regresamos, ahora si nos va a escuchar, felicítanos, nos lo merecemos, tardamos muchísimo, será que si nos liberé, dice que si, pero poco creíble la verdad, no me suena, un poco la chingada, ratones que quieres pinche, porquería lo sabía, dirías algo así, que es mal, que noticia, solo dile ya, ash no como que saujón, yo no quiero por favor, ni modos veas tipa, y van a tener que soportar jeje, yo no quiero saber pipí, porque los obligan pobrecitos, jajaja, soporten, en realidad aún así, el juego estuvo entretenido, bueno si, dilo ya balinos, somos nosotros, era de suponerse, pero bueno, adiós amigos, comenten, ya se la saben, espero que les haya encantado el video, adiós, los te amo mucho, bye, suscríbete al canal, CC por Antarctica Films Argentina